¡Vamos a estar conversando en la noche de hoy sobre lo que viene sucediendo en la educación, pero a partir de la votación sucedida el 27 de marzo, donde, por una diferencia pequeña, se mantuvo, se conservaron los 135 artículos de la Ley de Urgente de Consideración que estaban impugnados, entre los cuales había muchos vinculados con la educación, porque la Ley de Urgente de Consideración tenía un capítulo extenso sobre educación, así como otros capítulos que ustedes conocen de otras temáticas, entre ellas seguridad pública. En educación en particular había una gran cantidad de artículos impugnados que se conservaron y había una gran cantidad de artículos que, de manera evidente, no se estaban aplicando hasta el 27 de marzo, por lo menos de forma integral. Pero ya a partir del lunes 28 de marzo el Ministerio de Educación y Cultura empezó a tomar resoluciones en el sentido de lo dispuesto en esta nueva legislación que rige la educación y ya se comenzó a suscitar polémica en el ámbito de la comunidad educativa. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner me gusta, suscribirte al canal, también podés hacer tus comentarios, activar la campanita de notificaciones, lo mismo podés hacer en la fanpage de Facebook de Caras y Caretas y podés vernos también a través de carasigaretas.com.uy. Vamos a estar conversando sobre estos temas vinculados con la educación, nuevamente, a partir de la resolución de este referéndum, con la consejera de Formación Docente, Rosana Cortazzo, el exdirector de Nacional de Educación, Maestro Luis Garibaldi, y también con la consejera por el orden estudiantil de Formación Docente, estudiante de Filosofía, Génesis Gallardo. Así que, si nos acompañan, vamos a la introducción y ya comenzamos Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, ya estamos acá con los invitados e invitadas. Bienvenida, Rosana Cortazzo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Bienvenido, Luis Garibaldi. Ya hemos hablado en Legítima Defensa con Luis Garibaldi en otras oportunidades. Y bienvenida, Génesis Gallardo, a nuestro programa. Vamos a tratar de meternos en tres bloques donde vamos a intentar abordar qué está sucediendo ahora en la educación, en particular en Formación Docente, pero en general en la educación, y también cómo está el clima, porque me parece que es algo que está preocupando, por lo menos a partir de las cosas que han sucedido, que vinculan a estudiantes de magisterio siendo llamados a declarar, todos los muros del Instituto de Profesores Artigas que fueron blanqueados con toda la polémica posterior, y también algunas denuncias que han aparecido de docentes que, bueno, hablan de, directamente hablan de persecución, pero está claro que hay por lo menos investigaciones, sumarios, en fin, si hay algunos docentes al interior del país, por temáticas trabajadas en clase, en fin, cosas que estaría bueno delucidar qué es lo que hay, qué es lo real y qué es el rumor. Me parece que para iniciar lo mejor es entender qué fue lo que sucedió a partir de la aprobación. Ya sabemos que se aprobó los artículos de la Ley de Urgente de Consideración, pero ya a partir de ese mismo lunes las autoridades educativas comenzaron a tomar decisiones. hay una resolución del Ministerio de Educación y Cultura donde ya se pone en ejecución un nuevo mecanismo de emisión de títulos que comprende creo que instituciones públicas y privadas en el área de la formación docente y me parece que la gente no tiene claro ni qué se está resolviendo ni qué consecuencias podría tener. Rosana, corta eso a ver si ponemos un poquito al día. Bueno, echamos un poco de luz en esto. Sí, hay que tener claro que el artículo 198 de la Ley de Urgente de Consideración que habla sobre el reconocimiento de títulos universitarios para formación en educación está vigente desde el 9 de julio del 2020. Pero las acciones en relación a dar cumplimiento a ese artículo tuvieron un episodio sobre diciembre del 2020 con un decreto que reglamentó ese artículo y hasta el momento, hasta un día después del referéndum no había habido ninguna acción más concreta en relación a dar andamiento a lo que ese artículo refiere. ¿Ni había habido reconocimientos de títulos por ese mecanismo? No, no, en el ámbito terciario público no. Hay que tener presente que la formación de docentes y educadores en el ámbito público hoy cubre casi el 99% de nuestros egresados. Es decir, egresan del Consejo de Formación y Educación casi el 99% de los docentes y educadores. Un 1 con 2, un 1 con 3, varía, egresan de instituciones privadas que casi todas ellas son universitarias ya. Es decir, tienen un reconocimiento como instituciones privadas universitarias y otorgan títulos de docentes habilitados por la ANEP. Pero bueno, el 28 de marzo el Ministerio de Educación y Cultura saca una resolución que tiene una serie de guías con tres capítulos, esas guías para la presentación y postulación de instituciones terciarias públicas no universitarias e instituciones privadas universitarias para que se presenten a partir de esa guía que establece el Ministerio a un proceso de reconocimiento de sus títulos como títulos universitarios. Como primera cuestión importante, el artículo 198 ya cuando surgió como texto firme antes igual del referéndum porque era un texto firme, muchos planteaban que era una injerencia del Ministerio de Educación y Cultura en la autonomía de la ANEP porque quien otorga títulos docentes por competencia constitucional y legal es la ANEP y habilita a su vez el ejercicio en ese campo. Pero esta resolución va mucho más allá y vulnera de manera flagrante la autonomía técnica que tiene la ANEP porque propone un diseño curricular para quienes se postulen a presentar sus carreras como habilitables por el MEC para que sus títulos sean universitarios, estableciendo un currículum mínimo con núcleos formativos definidos, con un desglose taxativo de qué debe tener en el proceso de formación los docentes y educadores para legitimar ante el MEC un proceso de reconocimiento y que a su vez invade de manera precisa lo que tiene que ver con la normativa que la ANEP, incluso la forma de organización del trabajo docente que tienen a través del estatuto del funcionario docente nuestros profesores que trabajan en formación en educación, estableciendo porcentajes de titulados de grado, maestrías, doctorados, integrantes del sistema de investigación de la ANI, es decir, una serie de procedimientos que se alejan de la forma estatutaria que hoy tenemos de cubrir las vacantes y los cargos docentes y de horas en formación en educación. Ese es un poco el escenario que nos muestran, un escenario que además tiene como muchas puntas realmente complejas de entender. Primero porque la notificación de esta resolución no llega al Consejo como órgano ni a ninguno de sus integrantes. Esta resolución se la envía el Ministerio el 4 de abril a cada uno de los directores de nuestros 33 centros o institutos. Es decir, desinstitucionaliza formación en educación y le da a lo que llaman sedes, institutos o centros, quienes podrían imaginariamente, según el Ministerio, presentarse a ese proceso de reconocimiento si cumplen con esas pautas que determina el Ministerio. Yo no sé si quien está al frente del Consejo Directivo Central ha tenido intercambios con el Ministro de Educación y Cultura y su equipo a la fecha, porque si de ser así hay, digamos, como una anuencia en esta vulneración de la autonomía técnica que la ANEP tiene en cuanto a las carreras y la estructura curricular de las carreras de formación en educación. Ahora, este procedimiento de emisión de títulos, yo tengo un recuerdo en mi vida de lo que son los procedimientos para reconocimiento de títulos universitarios en la Universidad de la República. Hay acuerdos, por ejemplo, en el Mercosur, de cuántas horas tiene que tener, porque se busca la compatibilidad, en fin. Esto parece un reconocimiento de otro orden. No sé bien cómo se califica ese administrativo, ellos definen, pero además medio condicionante de los contenidos después. Es condicionante de los contenidos, de qué núcleo. ¿Qué valor tiene después? O sea, no hace un título así, ¿no? El Ministerio lo reconoce y ya de por sí eso tiene... No, hay una adicional que no lo mencioné porque son tantas cosas que impactan de ese documento que introduce el Ministerio un tercer actor que no estaba dicho en el artículo 198 para que efectivamente ese título otorgado a quien egrese de formación en educación o de las carreras que imparte hoy el Consejo de Formación en Educación es el INED. Introduce a este tercer actor en donde, previo a la postulación de una carrera como universitaria, nosotros tendríamos que pedirle al INED que proponga una prueba para nuestros egresados. Es decir, que el que egresa no tendrá título universitario en tanto no dé la prueba con INED y la apruebe. ¿Como una prueba final? Una prueba final, una certificación final. Así mismo lo dice el documento. Bienvenido Luis Garibaldi. Explícame, no entiendo, muchas cosas no entiendo de esto, pero me imagino que la gente entiende menos. Primero no entiendo el sentido de esto. Había, me acuerdo, en periodos pasados, llegó incluso a ponerse a votación la posibilidad de crear una universidad de la educación. Eso fue un gran debate, pero tenía que ver con cómo se introducía o no las funciones clásicas de la universidad. Me refiero a investigación, extensión, enseñanza. Y un debate donde además creo que el Partido Nacional había votado... Partido Colorado. El Partido Colorado. En diputados votó a favor y en el Senado se dividieron. Hubo dos votos a favor, dos votos en contra. Bueno, nos faltaron esos dos votos para que hubiera mayoría y aprobar la universidad. ¿Qué sentido tiene esto, Luis? ¿Cuál puede ser el propósito? Y además, ¿qué consecuencias tiene sobre los estudiantes o los que efectivamente pudiesen titularse por este mecanismo? A ver, los resultados son... Uno puede... Obviamente está anticipándose, pero los resultados no van a ser negativos. Incluso para los estudiantes y para los egresados actuales. Ellos dicen, bueno, vamos a otorgar títulos universitarios, cosa que ustedes no hicieron. Me refieren a quienes cumplimos cargos de gobierno en el periodo pasado durante 15 años. Pero en estos años, todos los egresados de formación y educación pudieron presentarse a posgrados. En la Universidad de la República, seguro. Seguro, pero además, no solo seguro eso, también hemos hecho acuerdos con otras universidades de la región, con Flaxo, con la Universidad de La Plata. Hace pocos días egresaron del CLAE 120 maestros y maestras que hicieron esa formación de especialización en matemática. Y el problema que vamos a tener ahora es como al egresar, egresan con título que es reconocido por ANEP, pero si no dan la prueba, no se transforman en licenciados en pedagogía. Eso quiere decir que si no diste la prueba y no la aprobaste, lo más probable es que las universidades no te permitan hacer posgrados. Pero los que egresaron como maestros y profesores, sí pueden trabajar. Por lo tanto, vas a tener una situación donde vas a tener algunos maestros y profesores que van a ser licenciados y otros que no. Los que están estudiando ahora, seguro que no. Los que están trabajando ahora, seguro que no. A lo mejor en el futuro propongan que salven esta materia. Pero, en realidad, el propósito es, bueno, uno tiene que suponer cuál es el propósito, porque conoce la cabeza del ministro en particular, sabe que en el Ministerio de Educación y Cultura está dirigido en estos temas todas por personas que provienen de la educación privada. Ellos entienden que la competencia entre las instituciones, entre sí, públicas y con las privadas, es lo que va a otorgar mejor formación. Ellos creen en la competencia como forma de mejorar. No creen en la existencia de sistemas. Bueno, eliminaron el sistema de educación pública. Lo eliminaron y no pusieron nada a cambio. Esta resolución que explicó Rosana, ellos crean en el 192 un consejo consultivo. En el decreto que mencionaba bien Rosana, lo definen de manera muy criticable, porque ponen mayoría en el Ministerio de Educación y Cultura. Tres de los seis, el presidente con doble voto. El ministerio también define quiénes son los evaluadores. Pero ni siquiera a ese consejo fue consultado por esto. Porque no está instalado ese consejo. Dijeron, vamos a darle voz a las privadas en la Comisión Coordinadora. No convocaron a la Comisión Coordinadora para discutir un tema que es crucial y clave para la educación pública uruguaya. Cuando se discutió la Universidad de la Educación, o el IU de antes, la Comisión Coordinadora, participaron todas las instituciones, elaboró un informe, la Comisión Coordinadora lo aprobó. Cuando se cambió, para pasar a discutirse una universidad de la educación, se constituyó un grupo de trabajo de seguimiento, donde estaban el CFE y la Universidad de la República, y el Ministerio de Educación y Cultura, dando seguimiento a la negociación que se estaban haciendo con los partidos políticos, para que hubiera una relación entre el ministerio, que era el que representaba en esa instancia en la negociación política, y las instituciones autónomas. Nada de eso ha ocurrido. Bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, yo creo que el propósito es que en realidad tengamos muchas instituciones que se presenten de manera, cada una por su cuenta, porque el decreto habla de por carrera y por sede, y generar un mercado de titulaciones universitarias para formación y educación. ¿Por carrera y por sede? Sí. O sea, por ejemplo, un profesorado de filosofía. El IPA no se presenta, pero se presenta quizá una sede... Sí, el CERD al litoral. Y entonces podría dar un título universitario... Pero puede pasar una cosa igual, pero con el mismo sentido. A lo mejor el CFE presenta todas las carreras, en todas las sedes, yo que sé, filosofía, serían el IPA y los CERD, calculo yo, serían siete, y resulta que el consejo dice, yo no tiene nivel universitario, solamente tres. Eso es lo que se hacía con los privados. Nosotros, con los privados, bueno, digo nosotros, cuando estábamos en el Ministerio, en realidad el Consejo Consultivo analizaba, e incluso en algunas instituciones tuvimos que cerrar sedes que abrían por su cuenta. Acá puede pasar lo mismo. Me parece que lo que están buscando es que haya... es generar una situación que les dé una publicidad importante, porque van a otorgar algunos títulos, pero no están preocupados porque haya una formación universitaria. Acá el problema es que no hay formación universitaria en la propuesta. Lo que hay es una forma de llegar a un título universitario, pero lo que se necesita es transformar, o seguir transformando, o profundizar las transformaciones, o retomar algunas transformaciones que se habían iniciado y que dejaron de funcionar en estos dos años, como el cambio del estatuto docente, como las comisiones de carrera, como los institutos académicos. Las compañeras te pueden explicar mejor porque lo viven a diario. Todo eso se deja de lado. Y se avanza por el lado del Ministerio una titulación que es un cambio de plan, supuestamente, sin discutirlo con nadie. Esto no condice con ninguna de las recomendaciones que a nivel internacional se proponen para hacer cambios a nivel universitario de ningún tipo. Tienen que participar los directamente involucrados, tienen que participar los que están trabajando en un ámbito profesional. Los médicos que están trabajando no les dicen a los que están formando cómo debiera ser esa formación, qué experiencia están teniendo. Acá no participan los maestros, no participan los profesores. Entonces, la verdad es que, como decía Rosana, esto es inconstitucional, es ilegal además, porque incorporan en el decreto, en la resolución, perdón, en ese consejo consultivo que es creado por la LUC que ellos votaron, que nosotros quisimos derogar y no llegamos, era solamente para las instituciones terciarias públicas, no autónomas. Y ellos incorporan en esta resolución a los privados. Entonces, la verdad, mirado por donde lo mires, es una resolución muy mala, muy peligrosa, porque, de alguna manera, lo que está promoviendo es una fragmentación y un descenso de la calidad del título universitario que se proponía a través de formaciones con esa característica. Génesis, ¿qué opinan los estudiantes que podrían ser los beneficiarios de una situación de este tipo? Y ha sido, por lo menos lo era, una demanda de los estudiantes de formación docente ir hacia algún mecanismo de Universidad de la Educación, en fin. ¿Qué opinan de este planteo, de esta resolución del Ministerio? ¿Cómo lo ven? En primer lugar, cabe señalar que el documento, desde las organizaciones estudiantiles, al menos las que yo represento, todavía se está estudiando y no hay una postura definitiva tomada respecto a cada aspecto que se desprende de la resolución del MEC. Sin embargo, en una primera lectura, podemos reconocer que este documento no responde al pedido histórico que viene desde docentes, desde estudiantes, desde quienes participamos realmente de la formación en educación, de una universidad de la educación autónoma y cogobernada, sino todo lo contrario. Lo que entendemos es que esta, si pretende ser una respuesta a este pedido, que es tan amplio, tan fundamental, bueno, no responder lo más mínimo realmente, sino que son migajas que... Lo que la resolución del MEC genera, como se mencionaba, va a ser una fragmentación que nosotros ya la temíamos cuando se anunciaba desde la Ley de Urgente Consideración, una fragmentación entre las carreras, entre las instituciones, pero además va a generar una fragmentación de persona a persona. Es decir, si yo rindo a la prueba y la apruebo, ese examen, voy a tener un título universitario, pero un compañero, una compañera de clase que cursó toda la carrera conmigo, que egresó, rinde esa prueba, no la aprueba, no tiene el título. Esa fragmentación de persona a persona no se condice en lo más mínimo con los deseos de una universidad de la educación que nos abarque realmente a todos y todas. Y además, lo que nosotros pretendemos de una universidad no es solamente un título, es una cierta forma institucional. Es decir, parte de las cosas que reivindicamos es autonomía y co-gobierno para la educación pública, autonomía y co-gobierno para la formación en educación. Acá, como se mencionaba, no se consultó absolutamente a nadie. Acá no se consultó a los actores que van a ser afectados y que también van a tener que aplicar esta resolución del MEC. Entonces, realmente, más allá de que aún no tengamos una posición definitiva tomada, las primeras impresiones son realmente preocupantes. Entendemos que no responde a nuestros reclamos, que no va a saber responder a nuestros reclamos, sino que va a generar probablemente más problemáticas a futuro. Ahora, de nuevo, Luis, no me acuerdo, la Constitución establece que la universidad de la República es la que tiene como la responsabilidad y la competencia sobre la educación superior. Y recuerdo bien, porque en algún momento participé, la discusión que había en el seno de la universidad con respecto a la posibilidad de la universidad de la educación, sobre eso había diferentes posturas, porque hay toda una vinculación, hay toda una discusión teórica sobre esto. Que además es una discusión, más allá de que los estudiantes quieran una cosa o no, es una discusión muy interesante, no es tan elemental. Hay argumentos fuertes de todo tipo. Pero algunas cosas estaban claras, por lo menos en la concepción uruguaya, la importancia de las funciones universitarias. Por ejemplo, no solo de la autonomía o el gobierno, sino de las funciones. Porque si no, bueno, uno puede reconocer administrativamente y decir, usted es universitario, pero si usted no investiga, no hace extensión, no hace extensión. O sea, si no se cumplen esas funciones pasa a ser como un poco más vidrioso. Cuando se trabajó para el proyecto inicialmente para el IUDE, después para la Universidad de la Educación, donde participó la universidad, una de las preocupaciones de la universidad era justamente que tuviera carácter universitario y que hubiera vinculación entre formación, o sea, entre enseñanza e investigación. Ese era, digamos, de alguna manera, el condicionante que la propia universidad planteaba. La universidad, ya en los últimos años, había acuerdo de la necesidad de una institución universitaria para formación en educación. Ya había acordado, se había avanzado en ese sentido. Había una discusión sobre cómo se podría constituir y de cómo se organizaría esa propia institucionalidad. Pero obviamente está muy lejos de lo que está planteado aquí, ¿verdad? Porque además, lo que está planteado es que el... A ver, la universidad nunca podría, ninguna universidad podría permitir que la formación que ellos dan, un agente externo le diga si es universitario o no. Supuestamente tu formación lo garantiza. Si yo te digo, tú sos psicólogo, ahora no, tú sos psicólogo, pero no sé si sos universitario, tenés que dar un examen. Lo más parecido a eso que hay son los procesos de colegiación que hay en algunos países, como el caso de Brasil. Pero eso es para el ejercicio profesional. Tiene un colegio... Sí, acá, esto yo no lo conozco, en el Uruguay hay una ciudad social. No, no, no hay, no existe. Pero una cosa es, para el ejercicio profesional, acá el proceso es el inverso. Si se aplicara tal cual está la resolución, los egresados de formación docente, egresados de filosofía, pueden presentarse y trabajar en secundaria. Ahora, si quieres ser licenciada en pedagogía, tienes que dar un examen. Lo que planteaba Génesis, yo lo comparto, lo que tenés que garantizar es que tu formación sea efectivamente universitaria, que los docentes sean docentes investigadores, que los estudiantes se formen en un ambiente de cultura universitaria donde el saber esté en elaboración permanente, donde haya participación para justamente constituir ese conocimiento para su extensión, para su contacto con el medio. Nada de eso está previsto en todo esto. Porque además, más allá de que nosotros, yo personalmente, junto con Rosana, trabajamos para avanzar todo lo posible en el carácter universitario de la formación en educación, se impulsó un programa de investigación, un programa de extensión, se cambió el estatuto docente, todo eso está detenido, se crearon comisiones de carreras, se incorporaron ámbitos cogobernados, todo eso está, los compañeros podrán decirlo mejor, pero está frenado. Ahora, sabíamos todos que hay un momento en que ese desarrollo tiene un límite institucional. Porque vos no podés tener una institucionalidad para educación inicial, primaria, general y universitaria dentro de la misma institución. Eso, hasta las instituciones que hoy tiene, yo que sé, el Elvio Fernández tiene una formación para docentes y la tiene separado de su colegio, digamos, es una institución distinta. No podés tenerla dentro de la misma institución. Hay una limitación institucional que en algún momento te lo impide y necesitas dar el salto. Ese salto es la universidad de la educación. Es cierto, no logramos por los niveles de negociación o de movilización o de convencimiento acerca de la importancia institucional, más allá de que todos los partidos estaban de acuerdo. Porque todos los partidos firmaron en el 2010 que estaban de acuerdo con que haya una institución universitaria de educación. Y después algunos se acordaron hasta con la universidad de la educación. El Partido Nacional y el Partido Colorado. Después votan otra cosa. Yo creo que muchas veces por interés político o por el interés de mantener control sobre la formación docente. Ahora, yo creo que todo esto lo que hace es volver a poner sobre el tapete que es imprescindible ponerse a discutir y llegar a acuerdo para que haya una universidad de educación porque es el único camino posible para que efectivamente en algún momento se dé ese salto de todo lo que se hizo para que no caiga además en los vaivenes de lo político partidario que es lo que estamos viviendo ahora. Rosana, esta resolución del Ministerio incluye formas de financiamiento también a las instituciones. ¿Ese financiamiento podría... ¿Es para las instituciones públicas, para las privadas, para cualquiera? Para las dos. Porque por eso, como decía Luis, por eso yo... ¿Pero permite derivar dinero del Estado a las instituciones privadas? En un documento que sacábamos ayer de análisis decíamos eso, que excede los cometidos que están dados por el artículo 198. No pone solo a las instituciones terciarias públicas, sino que pone instituciones universitarias privadas. Y hay en el último capítulo de esta guía que tiene tres partes, un procedimiento para acompañar a las instituciones que se presenten, estas sean públicas o privadas, con asesoramientos y dineros, hasta, como dice la publicidad, hasta que se agote, se van presentando hasta que no haya más plata, a los que vayan llegando les vamos dando el dinero para acompañar ese proceso de lograr la acreditación de esos títulos como universitarios. Por tanto, sí, hay claramente una definición en esa resolución donde dineros públicos van a ir a instituciones privadas si es que estas se presentan para solicitarle al MEC apoyos para ese proceso de reconocimiento. Sí, pero, porque eso genera una situación, pienso, ¿no? El Consejo de Formación y Educación puede decidir no, no estoy de acuerdo con este procedimiento, o sea, no quiero pedir reconocimiento. O los propios estudiantes de las carreras decirles no, con este procedimiento no quiero, quiero un procedimiento que me garantice que si mi compañera se recibió y yo me recibí, los dos tenemos derecho a lo mismo. Pero las privadas se presentan todas, o sea, al final, creo que es un mecanismo de desviar recursos al sistema privado. Y sin duda, y yo te decía al inicio la relación porcentual, ¿no? De cuántos se forman en instituciones privadas hoy y cuántos se forman en el ámbito público hoy. Y obviamente vos estás haciendo una resolución que en realidad es accesible de manera sencilla o más rápida para las instituciones privadas y no para la pública. En lo personal, entiendo que el Consejo de Formación y Educación no puede presentarse a este proceso de reconocimiento. Luego veremos en la interna del Consejo y del Codicen cuál es la resolución, pero en lo personal entiendo que no, porque nosotros... Pero si no se presentan toda la plata va a ir para los privados. pero bueno, pero el daño que a la formación en educación se puede hacer con un proceso de fragmentación, desinstitucionalización y diversidad en las condiciones de carreras, títulos y egresados, es una situación que entiendo, la pongo en el primer lugar antes de acceder a un beneficio económico a través de este procedimiento. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos y seguimos analizando la educación post-look, digamos. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1-444 o en casmu.com.v. Casmu. Estamos para cuidarte. Va, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Luis, ¿para qué? Este título universitario No quiero seguir abundando mucho más En esto que ya han explicado bien Y me parece que hay que pasar a otros temas Pero no entiendo Yo entiendo que la gente queda contenta Cuando tiene su título universitario Dice, bueno, yo hice una carrera Y ahora mi carrera me la reconocieron Como, no sé, licenciado Pero, ¿qué beneficio le va a dar A esa joven, a ese estudiante, a ese egresado? ¿Qué beneficio concreto? O sea, porque ya pueden aplicar para posgrados en el Uruguay Y también en el exterior Con los títulos actuales de profesorado Y para el ejercicio laboral parece no ser necesario Porque va por otro camino Sí, también veremos las políticas de incentivo Que adopte la propia ANEP Porque tampoco, a ver, recordemos Que hay un artículo 193 que aprobó la LUC Que establece regímenes especiales Dos estatutos Por lo tanto, puede haber un estatuto Para los que estén titulados A ver, yo acá ya estoy especulando Pero por la misma razón que tú preguntas ¿Cuál es el beneficio? Se lo van a preguntar los propios docentes Porque, en realidad, los propios egresados Porque alguien que egresa Tiene cosas tan... Entre las cosas que no dijimos Es que ponen como condición De que no haya trabajo final Ni monografía, ni tesis Ni proyecto técnico Y hoy en día Y hoy en día De las cinco carreras que hay En el CFE Cuatro Ya tienen trabajo final Y además En el acuerdo inicial Para un cambio De curricular Había acuerdo De que todas tenían que tener Un trabajo final Que cumple una función Formativa y pedagógica Muy importante Es porque donde el egresado El estudiante Pone en juego Todos los conocimientos adquiridos Durante toda su carrera Los integra Frente a determinada problemática Y presenta algo creativamente Es lo que se busca Cuando se tiene Una formación universitaria Docentes autónomos Profesionales autónomos Creativos Capaces de... Ahora Esto también lo elimina ¿Qué va a pasar en el futuro? Cuando tengas unos que son universitarios Y otros que no Hay que ver qué hace La ANEB Si no quiere promover Acciones que favorezcan La titulación También es cierto Que esto que empezaría Supuestamente El año 23 Supuestamente Porque en realidad Lo que hay Es una resolución del MEC Creo que en el CFE Y en el ANEB Todavía no hay ninguna resolución Estamos en el mes de abril Los planes no se crean Ni se aprueban En 15 días Salvo que los tengan hecho O que lo hagan Algún consultor externo Que también es posible Pero aunque empiece En el 23 Los primeros egresados De esto Serían en el año 27 Por lo tanto Estamos hablando De otro periodo de gobierno Por lo tanto No tiene ningún efecto inmediato Esto es uno de los pilares De la transformación educativa Que ellos proponen Que no va a tener Ningún efecto inmediato Y que además Genera El peor de los climas Porque lo que dice Rosana Lo deben estar pensando Decenas de docentes O cientos Y otros pensarán que sí Imaginate el clima docente Donde uno discute Si yo me presento No yo me presento Hay que presentarse Es el peor de los climas Cuando uno lo tiene Que tener Es el interés De que los docentes Constituyan Un ámbito De confianza Para las transformaciones Educativas Me parece que el resultado Es pésimo Por donde lo mires Y que no va a tener Ningún efecto En este periodo De gobierno Y que por lo tanto Están entredicho Su continuidad Porque dependerá De lo que pase Con el próximo gobierno Salvo la posibilidad Que tienen ya De dar plata A por ejemplo Instituciones que se presenten Para esa acreditación Sí, claro Esos pueden hacerlo Esos pueden hacerlo Eso sí Porque se pueden presentar Ellos tienen tres mecanismos Esos son Proyectos de movilidad docente Proyectos de movilidad Cuatro tienen Proyectos de movilidad estudiantil Becas estudiantiles Y asesoramientos varios Por todas esas vías Pueden transferirse dineros A instituciones privadas Y además Pueden obtener rápidamente Reconocimiento A instituciones privadas Que a lo mejor En otro proceso No eran tan fáciles De obtener Entonces puede ser Que terminemos En el 25 Que en vez de tener Dos o tres carreras Privadas Reconocidas Como universitarias Tengas Ocho, nueve, diez Y a lo mejor Algunas en el interior Porque claro El problema que tienen Las privadas Es un tema económico Pero si vos recibís estudiantes Que ya vienen con una beca Hay una parte De esa parte económica Y ya la tenés resuelta En fin La verdad Es que Es una forma De gobernar Y de pensar La educación Que Que no No es buena Para Para nadie Génesis Se está viviendo Un clima feo ¿No? Feo me refiero Que por lo menos Los estudiantes Las estudiantes Sobre todo De magisterio Denunciaron Hace bien pocos días Que Por estar pintando Una consigna Sea un muro Fueron llamadas A declarar Bajo apercibimiento Y declararlos En desacato De acuerdo A la propia LUC O sea que tuvieron Que ir a declarar A una seccional policial Pero además Se dio Este blanqueo De los muros Del IPA Y También hubo Por eso Una Resolución Del CEIPA ¿No? Del Centro de Estudiantes Del IPA Y me da la sensación Leciendo las resoluciones Leciendo lo que decían Los estudiantes De magisterio Es que se vive Un clima feo Como de persecución O por lo menos Los estudiantes Sienten eso O por lo menos Los estudiantes Agremiados No sé exactamente Cómo están viviendo Este momento Cómo están viviéndolo Realmente Está generando Muchísima Preocupación Y muchísima Tensión A nivel estudiantil Como señalaron En algún momento Las compañeras De magisterio Durante muchos años Los muros Se han intervenido Y son Una forma De expresión Del estudiantado Más allá De que haya Acuerdo O desacuerdo En los hechos Son una forma De expresión Del estudiantado Y lo que ha pasado En estos últimos años Es que empieza A reprimirse Esa facultad De intervención En los muros Bajo distintos discursos Que son realmente Cuestionables Porque son discursos De la obviedad Discursos de Estas son las únicas Vías posibles Son las únicas Vías evidentes Y cualquier Desacuerdo Con esta forma De tomar las decisiones Es una cosa Ridícula O fuera de lugar A la que no hay Que atenderse Se ubica Al estudiantado Organizado En un lugar De En este lugar Del delito Del vandalismo En este lugar De Lo que no debe ser Escuchado Porque está Fuera de la ley Está fuera de la norma Y lo que nosotros Y nosotras Queremos discutir Es que estas decisiones Que se toman Desde las autoridades No son evidentes Y las justificaciones Para las mismas No son evidentes Porque se quiere Esto lo entiendo yo Se quiere Despolitizar Una cuestión Que es netamente Política Que es Cómo habitan Las comunidades Educativas Los centros De estudio Los espacios De estudio Donde las autoridades Dirigen Desde una distancia Y quienes realmente Habitan los institutos Y quienes realmente Habitan las instituciones Y sufren Las decisiones Que se toman Las sufren En todo sentido Son docentes Estudiantes Funcionarios Y cuando intentamos Expresar En nuestras casas De estudio Las realidades Que atravesamos Realmente Lo que estamos Intentando Reclamar Es ese espacio Que es nuestro Porque se apela A que bueno Es un espacio Público Es un espacio De todos Que realmente Eso lo reconocemos Y cuando Los centros De estudiantes Intervienen En las instituciones También están diciendo Sí, es un espacio De todos Es un espacio Nuestro también Y cuando La respuesta Ante este desacuerdo Que recalco Son tomas De posiciones Distintas Es Llamar a la policía Por ejemplo Y llevar a declarar A estudiantes Entendemos que acá Lo que se nos está dando Es un mensaje muy claro De que no hay un deseo De diálogo No hay un deseo De acuerdos Hay un deseo De eliminación De la participación De los actores De la educación Como son los estudiantes Y eso realmente Nos preocupa Nos preocupa Y nos ocupa Por eso es que Seguimos hablando Es que seguimos Tomando acciones Respecto al tema De los muros Así como se toman Acciones sobre Muchas otras cosas Una cosa que estamos Intentando señalar Es que nuevamente Se crean muchas narrativas Que intentan hacerse pasar Por las únicas posibles Donde los estudiantes Están desperdiciando El dinero público Porque luego Tienen que ir las autoridades A pintar de vuelta Y lo que nosotros Intentamos señalar Es que Se puede señalar Lo contrario Que las autoridades Están desperdiciando El dinero público Que una y otra vez Van a pintar las fachadas Cuando las instituciones De formación docente A nivel nacional Muchas de ellas Tienen condiciones Que inhabilitan Que haya clases Sea de forma parcial A veces de forma total Hay situaciones Edilicias Dentro de la institución Que son realmente Preocupantes Porque la fachada Es importante Es lo que se ve Pero nadie Toma clases En la fachada Nadie Va a aprender En la fachada Se aprende adentro Y adentro Las condiciones Edilicias No son suficientes Hay problemas De humedad Hay problemas Por señalar En el IPA Pero Siendo que no es La institución Que tiene mayores Problemas edilicios Pero salones Que se llueven Que cuando llueve No podés usar el salón Porque los estudiantes Se mojan Problemas de humedad Se descascara La pintura adentro Problemas en los baños Cisternas que no funcionan Puertas que faltan Pedazos de techo Que se caen Realmente Es una cosa Muy preocupante Lo que estamos diciendo Justamente Es que hay una decisión Política Que se toma Del otro lado Que desconoce Toda esta realidad Y le importa más Lo que se ve para afuera Que lo que pasa adentro Y lo que pasa Lo que hace Que realmente Las instituciones educativas Funcionen Que es Lo de inicio Es los actores Dentro de la comunidad educativa A quienes debería Escucharse también Para que las cosas Realmente funcionen No hubo realmente Un diálogo Se hace pasar Que hay diálogo Cuando no hay Se hace pasar Que hay negociaciones Cuando no las hay Cuando no hay Una escucha activa Cuando Se generan Ámbitos de participación Que realmente No son ámbitos Participativos Y así Se justifican Decisiones Que realmente Entendemos Que son autoritarias Rosana Hay denuncias De algunos De también En sectores Me refiero En docentes De Yo no Quiero poner El título Yo le pondría Ese título De persecución Pero bueno Hay docentes Que están siendo Investigados Por cosas Que están dando En clase O que han dado Recuerdo Un caso Hace bien poquito Que me enteré Creo que en el interior De una persona Que porque había Trabajado los contenidos Del área de educación De la LUC Estaba siendo Sometido a investigación ¿Te consta Que eso existe? Sí, me consta Me consta, sí Tristemente me consta Creo que la sesión pasada Se aprobó Una investigación Administrativa Que habíamos tratado De Por todos los medios Impedir Que llegara A esa A esa resolución Porque todos los procedimientos Estuvieron apartados De todas las normas Administrativas Definidas Por la NEP Porque se interviene En la plataforma Crea de una docente Sin conocimiento De ella Porque se sacan De la plataforma Foros E informaciones Que intercambió Ella con los estudiantes Se las envía Al abogado residente Del departamento Donde ese Ese curso Del instituto Estaba funcionando El abogado residente Mira esa información Y señala Que podría Tratarse De una presunta Violación De la laicidad Y con todo ese paquete Sin conocimiento De la docente La dirección Del instituto Lo envía A hacer Un expediente Pidiendo Que se investigue Ese asunto Al consejo De formación En educación Y a su vez Amparado En una Para justificar El porqué Inicio de eso Una presunta Denuncia De estudiantes Que los propios Estudiantes Hacen una nota Diciendo que jamás Ellos hicieron Nada En relación A esa situación Con la docente Entonces Eso es Encontrar Distintos puntos Por donde Generar el miedo En compañeras Y compañeros Que están trabajando En el marco De la libertad De cátedra Que tiene Y además Cuál es el problema De hablar De la ley De urgente Consideración Modificó Casi el 50% De la ley General de educación Si estoy hablando En formación En educación De políticas Educativas Obviamente Tengo que hablar De la ley De urgente Consideración Por lo cual No tendría Ningún sentido Impedir El trabajo O el tratamiento De esas temáticas En un curso En el ámbito De las libertades Que tenemos Todos Pero bueno Ahí La presunción Solamente Tiene un sentido Yo decía Si hay algo Que tenemos Que objetar En este procedimiento Es lo que hizo La dirección Del instituto Sacando la información De una docente Llevándose El nuevo residente Sin ninguna denuncia Concreta ¿Eso es legal Entrarle A la plataforma CREA De una persona De un docente En realidad Los códigos De acceso Pueden estar Pueden tenerlos Pero éticamente También te pueden Revisar el celular Claro Éticamente No corresponde No corresponde En ninguno De los asuntos Pero además Rosana Para los que no conocen El programa De pedagogía Dos De formación En educación Establece De forma explícita El análisis De las políticas Educativas vigentes Y si hay algo Que es una política Se estudiaba La ley general De educación Y la LUC Lo que hace Es modificar La ley general De educación En un porcentaje Altísimo Por lo tanto La docente Ni siquiera Está fuera de tema No es que haya Traído la LUC Y son adultos Podría tratarlo Podría discutir No, ni siquiera eso Luis Hay un Pero no es El único caso Este es un caso Reciente Porque ahora En el consejo Se estuvo tratando Pero Desde que comenzó Este periodo Ha habido Diferentes situaciones De docentes Sumariados Denunciados Suspendidos Casos de San José Bueno, algunos casos Han llegado hasta la OIT La OIT Yo estuve hace bien poquito Acá en este programa Con representantes De la Internacional De la Educación El presidente De la Internacional De la Educación Una persona Que vive En Bruselas Y la Secretaria General Que es La Presidenta De la Confederación Nacional De Trabajadores Del Brasil Y ellos Ya habían Alertado A la OIT De la situación Que se estaba produciendo En la educación uruguaya También me impresionó Un poco Como había calado Hay un clima De eso Hay un clima Y lamentablemente Se está generando Una situación De temor También nos pasó Con la LUC Los compañeros De la Asociación De Funcionarios De Primaria Repartiendo Su propio boletín Que obviamente Como todo el movimiento Sindical Estaba impulsando La papeleta rosada Estaba de color rosado Entonces claro Lo repartieron Igual que cualquier Otro boletín Y ahí También se inició Un proceso Parecido A lo que señalaba Rosana De investigación De hacerle Un informe De urgencia Etcétera Por suerte Se logró negociar Y frenar Eso en ese momento Pero la situación Es constante Acerca de lo que Hacen Y dicen Los docentes Los trabajadores De enseñanza secundaria Tienen un sumario Todavía De un funcionario Porque Informó Salió públicamente A hablar Sobre situaciones Edilicias O situaciones Que vivía En el liceo Donde trabaja De alguna forma Lo que se cree Es un clima De temor De cercenamiento De la libertad De expresión Y es un clima Muy malo Para cualquier Ámbito educativo Es muy malo Lo que plantean Los compañeros También al mismo tiempo Pintaron la fachada Con Con Grompone Con Grompone Que me parece bárbaro Está bien Hay quienes dicen Que está mal Porque no es bueno No sé Pero quiere decir Que alguien lo permitió No es cierto Si los estudian Si el consejo De formación De educación O la dirección De LIPA O la dirección De normal Acceden Y acuerdan De que se puedan Pintar algunas cosas En la fachada Perfectamente Se puede hacer A vos te habrá dolido Y seguramente A tu padre más Que estén Cuando lo vi Que estaban tapando El mural Que recuerda Anivia Zabal Zagaray Pareció horrendo Es como si te clavaran Horrendo de lo denuncié Para los que no Creo que los Los que nos están viendo Saben Pero Anivia Zabal Zagaray Estudiante de LIPA Asesinada en tortura En el año 74 Militante de la juventud comunista Y que Me parece que La memoria Que estaban teniendo Los estudiantes Era una pintada Que Que además Del punto de vista estético Era precioso Uno podía Es decir La verdad Es que Es agraviante También Para los que estudiaron En su momento Para la familia De Nivia No sé Me parece que son cosas Que Que necesitan Un clima de diálogo Que no hay Porque tampoco hay diálogo Con los otros institutos O organizaciones sindicales Hay Y se cumplen formalmente Las instancias de bipartita Pero no se cumplen Las instancias de negociación Prácticamente no hay En algunos momentos Puede haber Algunos temas Que se negocian A nivel de codicien A nivel de los De las direcciones generales Y No sé Del consejo de formación Pero de las direcciones generales Sí sé Que no hay negociaciones Hay planteos Y qué es lo que plantean Las direcciones generales Esto lo tengo que elevar Al codicien Tengo que consultar Al codicien Y en el codicien Las bipartitas Que sí funcionan Hay escaso ámbito Para negociar Se cumple Se escucha Pero después deciden Con esa idea Que nosotros Somos los que cumplimos Los que nos eligió La ciudadanía Para cumplir Insisto No es un Es el peor clima Para dirigir La educación Y mucho menos O mucho más Depende Donde pongamos el énfasis Si uno quiere generar Transformaciones duraderas Y de fondo En el sistema educativo Necesitas Climas Que se respeten Y climas Que permitan Negociar Y que permitan Avanzar En acuerdos Por lo menos Algunos acuerdos Acá hubo ya Un intento Intento Importante De hacer una gran Reforma de la educación En el gobierno De Sanguinetti A través del presupuesto Del año 95 96 Muy polémico Por cierto Y también hubo Un otro intento Muy importante Con Con consecuencias Hasta legales Que fue a través De El congreso De la educación El congreso De la educación Bueno Toda la legislación Que fue generando En los gobiernos Del frente amplio Terminó la ley General de educación De 2008 Ahora Este gobierno Tiene un proyecto O plantea Se plantea un proyecto De una transformación Profunda Del sistema educativo O al menos Eso es En los títulos Pero ¿A dónde voy? Lo que quiero preguntar Es Hay un clima Donde Bueno Datos Más del 60% De los jóvenes Votaron a favor De la papeleta rosada A nivel nacional Montevideo Todavía más O La elección última De los representantes De los docentes En el consejo Objetivo central Tiene como El 70% De los docentes Votando Las listas gremiales Y distintas A las listas Que estaban Siendo secundadas Por gente Desde el gobierno Da esa sensación De que hay una oposición Muy grande En la comunidad educativa A la orientación Te señalaba Que en el caso De los estudiantes Sucedió lo mismo ¿No? Tuvimos Más de 11.000 votos Fuimos La lista mil De la que yo soy parte Fue la lista más votada A nivel estudiantil Y más allá De que no necesitamos Las elecciones Del CFE Para saber Que nuestros Centros de estudiantes Son legítimos Si quieren datos Si quieren números Si quieren pruebas Los estudiantes A nivel nacional Los eligieron Eligieron al CEIPA A la FFEU A los estudiantes Organizados Del semipresencial Y a nuestros Principios históricos Entonces cuando Se nos intenta Deslegitimar Y se pregunta Bueno Pero estas son Las decisiones De algunos ¿Qué pasa Con las decisiones De otros? Bueno A nivel nacional Hubo una elección Democrática De los estudiantes Y se nos eligió A nosotros Así como pasó En otros ámbitos También Porque me parece Como muy curioso O sea Muy difícil De llevar adelante Un proyecto De reforma De la educación Ni hablar Si además Es profundo Con todo el mundo En contra O por lo menos Con tanta Con tanta La comunidad docente Como los estudiantes Aparentemente En una posición Tan distinta ¿No? A ver Las transformaciones Que tienen planteado Ellos El gobierno Yo escuchaba Génesis Cuando hablaba De la fachada De la obviedad Y de lo de afuera Y de lo de adentro Y es una buena metáfora De lo que está sucediendo Tener la fachada Fuera Limpia Pero adentro O no haces nada O haces muy poco De formación En educación Ya explicamos Por donde anda El proyecto La otra pata Son los Supuestamente Los centros María Espínola Estuve buscando datos De los centros María Espina Los centros María Espina Ahora son Centros Que ya existían A todos ellos Ya existían Transformaron el nombre Que incluyen Extensión de tiempo Pedagógico No es nuevo Ya había 43 centros Con extensión de tiempo Pedagógico Que se proponen La incorporación De talleres En los centros De extensión Pedagógica Ya había talleres Incorporan Unas nuevas Figuras Que ya existían Algunas de ellas Como orientadores Pedagógicos Etcétera Y le dan Alimentación Que ya tenían Incluso los centros Educativos Asociados Que fue una Política Que se inició En el 2017 En un acuerdo Entre primaria Y la UTU Pero que también Estaba previsto Para secundaria Pero los planes Que hay adentro Son los mismos Y además Este año Están llegando A 29 centros En todo el país Cuando la UTU Tiene 140 centros Y secundaria Tiene 300 Y esto abarca No llega a 4.000 estudiantes Con ninguna innovación Porque el plan Que se está adentro Es el mismo plan Que están En los demás liceos Y centros de UTU Ya sea ciclo básico Tecnológico O ciclo básico De secundaria No existe Esa transformación Después van Por una transformación Curricular Que parece que Uno no podría estar En contra De una transformación Curricular De la cual No han pasado Por ninguna discusión De las asambleas técnicas Docentes Las están elaborando En ámbitos técnicos Centralmente Después cuando usted Pregunta No hay Uno Revisé hoy Y mañana Las metas De política educativa Que plantearon En el plan Este que está También incorporado En la luz No, mira los planes Es más Algunos ya se cumplieron Se proponen cosas Como por ejemplo El descenso De la repetición O el aumento De la promoción En educación Media básica Se proponía En el 82% Ya está en el 86% Pandemia de por medio Bajaron los niveles De exigencia Antes se pasaba Con 9 Ahora se pasaba Con 6 Antes se pasaba Se podía pasar Hasta con 5 Con 3 materias Ahora se puede pasar Con 5 Lo que quiero decir Es que tampoco Hay una propuesta De transformación Así como la venden Uno escucha a veces A Robert Silva O al ministro Y parece que Hubieron No hay una transformación Profunda Más allá De esto De formación docente Que creo que es Una transformación Regresiva Muy importante De cambiar El clima De participación Y poco más Porque además Si le agregamos La otra pata El presupuesto En los últimos dos años En términos reales Descendió en 80 millones de dólares No sé si ¿Con qué se va a hacer? ¿Con qué plata van a hacer? Porque el periodo de rama Que tú señalaste Por lo menos hubo Un poco más de plata Para lo que ellos querían ¿No? Los SERP Educación inicial De hecho fue a través De la ley de presupuestos Y fue a través De la ley de presupuestos Bueno, acá La ley de presupuestos La rascas Y no sacas un peso Es más Lo que sucede Es que están sacando pesos De recortes internos Entonces ahora Empezaste a tener Más grupos superpoblados La proporción De alumnos Por grupo Empieza a aumentar De a poco ¿No? Porque estas cosas No se transforman Así Entonces Me gustó esa metáfora Decir Bueno, por fuera Vamos a tener La fachada limpia Ahora, adentro Lo que sucede Es No hay ningún Cambio trascendente Importante Que pueda Dar resultados Como ellos Porque si todo Estaba tan mal Había que hacer Cambios tan urgentes Y yo agregaría Eso Que en formación En educación No solamente No hay cambios Sino que ha habido Sino que ha habido Una puesta De freno A un montón De cambios Que se venían gestando Para nosotros La modificación Del estatuto docente Que tiene que ver Con formación En educación Y pasar De grados Simplemente Por antigüedad A grados Académicos Es decir En ese proceso De universitarización Que no se da De un día Para el otro Y no se da Con este procedimiento Que el MEC Quiere hacer De reconocer títulos Ese proceso Lento Trabajoso Discutido Amasado Por años Que dio Como consecuencia Que el Codicen En septiembre Del 2019 Aprobara Un cambio De estatuto Para el capítulo Que tiene que ver Con formación En educación Lo suspendieron Yo le digo El maracanazo Siempre El 16 de julio Del 2020 Y a la fecha Esa suspensión Sigue vigente Entonces ¿Cuál es La propuesta? ¿Cómo organizamos El trabajo docente? ¿Cómo? Porque el cambio Curricular Si no hay un trabajo Docente organizado Una estructura académica Que lo sostenga Es nada Es 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 solamente Modificar en el papel La estructura De un currículum Pero yo para eso Tengo que tener Un cuerpo docente Que le permita Una formación Y una actualización Que efectivamente Haga que ese cambio Curricular Tenga su impacto En el trabajo Educativo Entonces Esas cosas Que han quedado Suspendidas Sin ninguna acción En este periodo Génesis Que ahora No estamos No estamos Conociendo más Porque sesión A sesión Estamos Yo soy Como la piedra Que va ahora El agua Que va ahora Dando la piedra Todas las sesiones Llevo el mismo asunto Y siempre hay Una razón Por la cual Eso se sigue dilatando Pero es una responsabilidad Incluso del propio Codicen Porque el Codicen Asumió Ante la Comisión De Educación Y Cultura De diputados Que fue convocada Con tales efectos En julio del 20 Que esto era Una suspensión temporal Y estamos Abril del 22 Y esa suspensión temporal Sigue rigiendo Entonces Cuando hablamos De las mejoras En el sistema educativo Bueno Tenemos que mostrar Que efectivamente Esas cosas Se están dando Y por ahora A nosotros No nos está pasando eso Y un adicional Que me parece importante Dos años de pandemia Hizo que el presupuesto De la NEP Disminuyera Muchísimo Porque hubo un montón De gastos O inversiones Que no se hicieron Porque había modificado Las condiciones de trabajo Y no nos preparamos No planificamos La vuelta A la presencialidad Ese es un dato De la realidad Pensamos que abríamos Las instituciones De nuevo Y que por el arte De la magia Todo iba a funcionar Y hay un montón De aspectos Que no se planificaron Y esa es una preocupación Grande que siento Y una responsabilidad En el sentido De que no hay Una planificación A mediano O a corto plazo De cómo Implementar Un montón De cosas Que son De la logística Cotidiana Del funcionamiento Cotidiano De las instituciones Y que no se puede Resolver el caso a caso Que hay que tener Una proyección Una previsión Para una proyección Después En cuanto al accionar Vamos a ir Vamos a ir a un corte Y enseguida Volvemos con el último Bloque de esta ronda De análisis Sobre la situación De la educación Después de la LUC Firma Digital Habitab Es una plataforma Para que todos los usuarios Puedan subir Firmar Y enviar documentos Con la misma validez Que la firma presencial Garantizando Que todos son Quienes dicen ser Solicitala sin costo En nuestra web E identificate Por única vez En cualquiera De nuestros locales Para poder firmar Desde donde estés En Habitab Hoy más que nunca Te hacemos la vida Más fácil En Macro Le abrimos las puertas Al 2022 Un año Con el carro Lleno de esperanzas Y con reencuentros Repletos de felicidad Con las mismas ganas De siempre Esperándote Con una sonrisa Pero cuidándonos Porque si algo Sabemos los uruguayos Es volver a empezar Y multiplicar Nuestro esfuerzo Por cuatro Por seis Y hasta por doce Juntos Como hace más de treinta Años Macromercado También en el 2022 En negocio Cuanto más compras Menos pagás No se pierdan Último Bondi Una producción Del colectivo Más Igualdad Último Bondi Míralo Por Caras y Caretas TV Volvemos con Legítima defensa Segunda dosis Seguimos con nuestros invitados Analizando esta situación De la educación Después de la LUC Bueno Hace pocos días El presidente Y el ministro De salud pública Declararon El final De la emergencia sanitaria Pero ya este año Los centros educativos Comenzaron a funcionar Ya en régimen De presencialidad Incluso ahora La propia Universidad De la República Habilitó ya La presencialidad En todas las actividades Que todavía había Algunas Esto plantea Varias situaciones Los estudiantes Han vuelto Masivamente A las instituciones Se han generado También tensiones Por los estudiantes Que querían Conservar Formas de virtualidad ¿Verdad? Pero ¿Cómo han encontrado Esa vuelta Los estudiantes A la presencialidad Total? ¿En qué condiciones Consideran ustedes Que se está desarrollando Esta vuelta A la normalidad De algún modo? Esto tiene Varios aspectos En parte Se relaciona Con lo que decía Rosana De que no hubo Realmente Una planificación Respecto a la vuelta A nivel nacional Todo este estudiantado Que regresa A los institutos Se encuentra Con una carencia De recursos Que siempre estuvo Pero que luego De estos años Realmente se nota Volver a las instituciones Y que faltan Recursos básicos Que por ejemplo Haya mala planificación Porque cuando estabas En tu casa Con la computadora Eso como que Es otra cosa Que mucha gente pudo Y mucha gente no También Que eso es algo Que tenemos que reconocer Que muchas veces Lo digo yo Se justificaba con el tema Bueno La pandemia nos sorprendió Y es verdad Nos sorprendió Pero no podemos estar Sorprendidos Por dos años O tres Y realmente Hubo Falta de respuesta Y de planificación Para atender Las necesidades De los estudiantes Que son múltiples Porque la población Que estudia Formación en educación Es múltiple Tiene unas condiciones De vida Donde Si bien hay estudiantes Que salen del liceo Y van a estudiar Formación En educación Hay mucha gente Hay mucha gente Que es mayor Que tiene personas A cargo Que trabaja Y bueno Ante esa situación Tanto la presencialidad Como la virtualidad Presentan desafíos Ambas Digo Señalo esto Para decir Que no hay Como Soluciones perfectas Decir presencialidad plena O virtualidad plena Como formas de solucionar Carencias en la educación Los estudiantes Siempre señalamos Que una forma De solucionar eso Es con presupuesto Pero bueno El tema es que En la vuelta A la presencialidad Una cosa que nos encontramos Es faltas de planificaciones Institucionales Dentro O sea Institución por institución Pero también Desde esa mirada Que tienen las autoridades A nivel nacional De estudiantes Que no entran En los salones Eso está pasando En muchos institutos A nivel nacional De que la gente Tiene que sentarse En el pasillo Intentar escuchar Que dice el docente Y realmente no se puede Entonces Ante realidades como esa O el hecho De que en los últimos Dos años Bueno La virtualidad Implicó muchas dificultades Para muchísimas personas Pero para la gente Que tiene personas a cargo Por ejemplo Que tiene niños Muchas veces Estar en la casa Estudiando de forma virtual Para algunas personas Podría representar Un alivio Porque ir al instituto Y dejar a tu familia atrás Muchas veces Es difícil Entonces en ese retorno Nos encontramos Con que nuevamente No hay Por ejemplo En muchos institutos Salas de lactancia O espacios de cuidado Para las infancias Entonces ¿Qué pasa? Que ante estas carencias Que tiene la presencialidad Muchas veces Los estudiantes Justamente dicen Bueno Volvamos a la virtualidad Porque ahí Al menos Estos problemas No se notaban tanto O podía presentarse Como una solución Y el tema Es que una cosa Que es importante señalar Y lo decimos también Porque en el equipo De la consejería estudiantil Hay estudiantes Que estudian En modalidad Semipresencial Y reivindican Esa modalidad Como una modalidad De estudio válida Y nosotros Lo reconocemos El problema Es cuando la virtualidad Se usa como forma De recorte No como una opción Formativa verdadera Sino como una forma De recorte Y entendemos que eso Realmente está pasando Porque en este contexto Yo no voy a decir Que esto es calculado Pero sin dudas No es muy pensado En un sentido De revertir Pero volver a la presencialidad En estas condiciones Donde hay tantas dificultades Y tantas carencias Inevitablemente Lleva a un reclamo De virtualidad Que implica Vaciar las instituciones E implica Gastar menos dinero Eso es un hecho Y ante esta realidad Las respuestas Son complejas No son sencillas Las que se pueden construir Pero el tema Es que hay muchos estudiantes Que realmente ahora No van a poder Seguir la carrera Este año Porque se volvió La presencialidad Y no hay recursos Suficientes Así como En los años De virtualidad Hubo estudiantes Que tuvieron que abandonar La carrera Porque no tenían Los recursos Para acceder A la formación virtual Entonces Realmente sentimos Que no hay una planificación Ahora para el retorno Como no hubo una planificación Durante la pandemia Como muchas Porque no se piensa Realmente En la formación En una formación De calidad A pesar de que Esa palabra Este muy presente En el discurso En los hechos No se traduce En acciones O en políticas Concretas Que realmente Atiendan Las necesidades Del estudiantado Que son complejas Y necesitan Respuestas Diversas Pensadas Fundamentadas Que en este momento Realmente no las hay Luis Vos fuiste Jerarca Importante Dentro De los periodos Del Frente Amplio Y el Frente Amplio Desempeñó Una tarea Bien importante En términos Por ejemplo De presupuesto Incrementó muchísimo Los recursos Que se destinan A la educación Y aunque siempre Estuvo en debate De la educación Siempre las gestiones De educación Tanto a nivel ministerial Como a nivel De la NEP Las que conducía La izquierda Dijo Bueno Pero acá tenemos Estos resultados ¿No? Resultados en diferentes Áreas Aumento Por citar Aumento de la cobertura Aumento de la cantidad De egresa Aumento de una ¿Vos notas Que hay un Que estamos en un camino De deterioro Que lo que se detuvo Fue el avance ¿Cómo estás Tu mirada política Sobre lo que se está Llevando adelante ¿No? ¿Hacia dónde Nos está conduciendo? Sí Yo pensaba hoy Si tuviera que definir La situación De la educación Pública uruguaya Diría que es de Extrema fragilidad Porque está Sostenida En primer lugar Por el trabajo De los docentes En una situación Como decíamos De un clima Enrarecido De poca confianza Pero Con Con planes Con propuestas Que son insuficientes Como decía Rosana Con frenos Que no es solamente Formación en educación En el caso De primaria Por ejemplo Ahora Están reviendo Un programa Que es de las Innovaciones pedagógicas Más importantes Que hubo En el periodo anterior Que es el de maestros Comunitarios ¿Lo están eliminando? No lo están eliminando Lo están reformulando Entonces Dejaron Algunos docentes En esa situación Y crearon Otra figura Que es para trabajar Que no son maestros comunitarios Que es para trabajar En las inspecciones Lo que quiere decir Que hay alrededor De mil niños Que tendrían que tener Un apoyo Docente Y comunidades Que tendrían que tener A docentes Maestros Trabajando En esa situación Que no lo están teniendo Pero lo están revisando Están revisando Lo que fue también Un logro En el periodo En los años anteriores Que es el Instituto De Formación y Servicio Que el magisterio Había defendido Que pasaban Cuatro mil maestros A formaciones Continuas En distintas áreas Le van a cambiar El nombre Le cambian El contenido Pero por ahora Está frenado Y lo mismo Que dice Rosana Con respecto A formación En educación En caso de primaria Pasa lo mismo No hay una planificación Estos programas Tuvieron estudios Y tuvieron evaluaciones El programa De becas De formación En educación Tuvo varios Estudios Y varias evaluaciones El programa De maestros comunitarios Lo mismo Ahora también Quieren cambiar La modalidad Del tiempo Extendido Hay una propuesta De cambiarla Por agregar Una hora Por agregar Los sábados Un documento Que además Circuló De manera Muy irregular Está la propuesta Una recuperación Que quieran hacer Que quieran hacer Aumentos retroactivos Te agreguen Otra En la primera infancia Un acuerdo Un acuerdo Que no hay que verlo Que no hay que verlo De manera negativa De manera positiva Siempre que nos Digamos Bueno Ahora que tenemos Menos Vamos a formarlos Más Vamos a incorporar Vamos a invertir Más Porque también Hay un estudio De Filgueira Y Peri De hace Tres semanas Atrás Que demuestra Que dentro De En el 2030 Vamos a tener 100.000 Alumnos menos En primaria Eso es lo que vamos A aprovechar Para reducir El presupuesto O para aumentarlo Y lograr Cumplir Con metas Que no habíamos Podido cumplir Por problemas Presupuestarios Como por ejemplo Duplicar Las escuelas De tiempo completo O tiempo extendido Avanzar En el tiempo completo O tiempo extendido En secundaria Porque Lo que te decía Hace un rato De María Espínola María Espínola Es una superposición En propuesta Que ya existe Como las escuelas De tiempo extendido O con los centros Educativos Asociados en UTU Hay también Una idea De refundación Para tener Algún cartelito Y decir Nosotros Creamos Esto nuevo Pero que Atrás No hay nada Entonces yo Digo Es muy frágil La situación Que está teniendo La educación Pública Y que Si seguimos En esta Como todo indica Que vamos a seguir En el 2024 Vamos a pasar Raya Y lo vamos a ver Es un retroceso De la educación Pública En todos los ámbitos Una cosa más Para no hablar Para incorporar También educación técnica La formación Profesional básica Hoy estaba repasando También los datos Viste que estudié Para venir acá Especialmente Tenemos 4.000 Alumnos menos En formación Profesional básica También hubo Desmantelamiento Ahí Claro Fueron denunciados Por los docentes Por un programa Que no fue Lo reformularon Sin consulta Subieron la edad Uno de los programas Más exitosos Además que había tenido Estaba atendiendo Estaba atendiendo A una población Que no atendía En otros programas Y era Por eso Atendía a una población Muy particular Y tenía un montón Qué pena Porque cuando se hace Una cosa Que uno puede reconocer Así hasta Con resultados concretos Porque a veces Los cambios en educación Pueden demorar años En tener impacto Y pueden tener ajustes Y mejoras Eso no hay duda Que la FPV Debía tener ajustes Es probable Pero lo hicieron De tal manera Tenemos 4.000 Alumnos menos Rosana En el caso De ustedes dos Además son Las sobrevivientes De la LUC Porque El resto De los consejos Conocidos como Consejos desconcentrados Fueron eliminados Son las últimas consejeras Sí De los niveles Desconcentrados Pero bueno Eso Qué impacto Tiene ¿Qué significa? Porque realmente Son las últimas Representantes Docentes Y en el caso estudiantil Bueno De un consejo Que sobrevivió Que suponemos Que va a seguir Sobreviviendo Porque cuando termine El mandato De ustedes Podría también Ser suprimido Y pasar a hacer Una dirección general Que es lo que existe Ahora en secundaria Y en primaria ¿Cómo están mirando Ese proceso? Ese proceso De retroceso En general De la participación De los actores En el resto Y ustedes Que son los que Todavía tienen La verdad Que se vive De manera compleja La cotidianeidad Porque Esos consejos Funcionan bien En el sentido Que más allá De las discrepancias Que puede haber Sí Funcionan bien En un término Muy general Ha habido En los últimos En los últimos Tiempos Podríamos decir Que ha ido Como increyendo Desde 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 el 2020 Ahora Una serie De acciones Que quedan Por fuera De la discusión Del ámbito Del consejo Y algunas situaciones Que nosotros creemos En esto Que yo Me pego En el pecho Y digo Soy democrática Soy republicana Pero cuando Tengo que Actuar En realidad Nada de eso Se traduce Es decir Modificar resoluciones Que fueron tomadas En el seno En el seno Del consejo Eso lo vemos Lo vemos Con demasiada Frecuencia ¿Por fuera del consejo Se modifican resoluciones? Tomamos una resolución Podemos haberla votado Favorable Desfavorable No importa Pero luego Cuando la resolución Efectivamente Queda firme Firmada Y escrita Difiere de lo que se votó En la sesión de consejo Entonces Esas situaciones Que no ocurrió Una vez Ha ocurrido Más de una vez No hay actas No hay actas Las muestro Las llevo Doy cuenta De que están ahí De lo que aprobamos Y de lo que votamos Entonces Esa forma De actuar Que es De impunidad De impunidad En lo personal Nos preocupa mucho Porque Porque desgasta El vínculo Porque vos tenés Que trabajar Todos los días Vos tenés que Resolver Cotidianamente Un montón de situaciones Y proyectar A su vez Un montón de situaciones Entonces Cuando vos Horadás tanto La confianza Con los otros Independientemente De las posturas Porque podemos Tener posturas Distintas Eso es válido Y es absolutamente Entendible Pero cuando La horadás De esa manera Resulta muy difícil Ver cómo Trabajar de manera Conjunta Entonces Esa es una Situación Que de alguna De alguna manera Complejiza mucho El trabajo Cotidiano En el seno Del consejo Sí Y además Lo invalida De un modo Porque si Las resoluciones Te las pueden Cambiar después No sé si eso Es legal Tampoco Creo que no lo es No lo es Pero lo hacen Siempre hay Un artilugio Para plantearlo Porque el director El presidente En este caso Puede adoptar Una resolución Que considere Como urgente Y después La trae al consejo Para Modificarla Después Ponerla Eso está dentro De la ley Que se pueden Tomar Resoluciones Esto ya ha sucedido En otros organismos A título De anécdota Pero por ejemplo Fue claro En el instituto En el INAU Donde se tomaban Resoluciones Incluso en minoría La presidenta Con el resto De los Interes del directorio Yo quiero hacer Una precisión A eso que dice Luis Eso puede darse El problema Que ni siquiera Eso se cumple Porque puede El presidente Per se Tomar una resolución Y después Someterla Al juicio Del resto del consejo Modifica la propia Resolución Que el consejo Tomó Entonces creo Que las competencias Las tendría Para actuar De otra manera Pero igual así No lo hace Por eso yo entiendo Que a veces Hay como una Una impunidad Que se vive En esos espacios Que me parece Que desde el punto De vista De lo que un consejo Tiene que hacer Un órgano Con cinco integrantes Con posiciones diversas Y un poco El respeto A las posiciones De todos Creo que Para la vida Institucional Y democrática No es Lo mejor En cuanto al funcionamiento Pero bueno Lidiamos con eso Y tratamos de evitar De que eso ocurra Bueno Génesis Así como para ir Para culminar ¿Cómo esperan Ustedes Que siga la cosa? Se ha complicado Mucho Después de Y ahora con la aprobación De la LUC Y con la implementación Ya más integral Del proyecto Puede llegar a ser Un poquito Complejo Esto ¿Cómo ustedes Esperan que siga Esto? ¿Qué están conversando Los estudiantes? ¿Están charlando En relación Con lo que está sucediendo? ¿Es un tema De conversación De los estudiantes O es un tema Que ha quedado muy Entiendo que sí Los temas Que nos conciernen Siempre se discuten Hay gente Dentro del estudiantado Que lamentablemente Muchas veces Queda por fuera Pero no por temas De voluntad La gente Tiene interés En conocer Pero muchas veces Se generan ciertas distancias Estoy pensando Por ejemplo Justamente En la gente Que estudia En formato virtual En muchas ocasiones Que se genera Una distancia Entre los estudiantes Y a veces Es difícil Abordar ciertas cosas Sin embargo Estamos intentando Saldarla Y las discusiones Se generan Estamos tratando Por ejemplo En este momento El tema De los muros Este ámbito Enraicido Que sentimos Que realmente Que hay una persecución A las organizaciones Sociales A las organizaciones Docentes Y estudiantiles Hay una deslegitimación Del discurso De los actores De la educación Y por otro lado Bueno El tema del título Universitario También lo estamos tratando Un montón De las resoluciones Que nos afectan Nos importan Eso lo recalco Porque muchas veces Se nos trata Como objeto De las políticas Educativas Objeto De las decisiones De las autoridades Pero somos sujetos Somos sujetos Que pensamos Y tenemos cosas Para decir Y esperamos Que se escuchen En este contexto Como mencionaba Tenemos preocupaciones Diciéndolo Con toda sinceridad Y capaz De una experiencia Personal Pero también Hasta hay miedo Hay miedo De buscar Expresarnos Transmitir Construir Y tener una respuesta ¿Miedo a qué? ¿A una represalia? Miedo a la represión Miedo a la criminalización De nuestro discurso Que de hecho Eso ya está pasando Porque realmente En este momento Con el tema De los muros Se nos está llamando Vándalos En algún sentido Y somos estudiantes De formación En educación Las decisiones Que tomamos No son a la ligera Tienen un fundamento De fondo Más allá De que se pueda discutir Que abiertos A la discusión Estamos El tema es que A futuro Lo que vamos a hacer Es lo mismo Que venimos haciendo Desde hace tiempo Que es apostar A la organización estudiantil Al diálogo profundo Y democrático Que más allá De que haya gente Que lo cuestione Realmente entendemos Que el diálogo Que se da En las organizaciones Es democrático Y vamos a apostar A que se escuche Pero si tenemos Nuestras preocupaciones Y si vamos a intentar Tender puentes Vamos a intentar Minimizar esos riesgos En tanto sea posible Pero vamos a tener cuidado También En las acciones Que emprendamos Porque realmente Hay un clima Que Como decía ¿Ustedes que tienen miedo Así que venga la policía O son miedos A sanciones Dentro del instituto Puede pasar cualquier cosa O sea La policía Efectivamente Ha ido Y el tema Y el tema es que Es un acto En sí Que como mencionaba Es una expresión De que no hay Una intención De diálogo No hay una intención De acercamiento Sino de llevar Al brazo Represor del Estado Que es la policía Más allá Sé que estoy diciendo Algo que habría Que complejizarlo Muchísimo más Pero realmente Lo entendemos De esa forma Cuando llegan Uniformados Cuando llegan Con un discurso De Tienen que presentarnos Los documentos Tienen que declarar Porque si no Es desacato Y eso nos afecta Directamente Porque si tenemos Delitos Luego Eso afecta Nuestra capacidad De ejercer La docencia Que estamos estudiando Sea la carrera Que hayamos elegido O sea Realmente Esto nos preocupa Porque queremos Seguir expresándonos Queremos seguir Encontrándonos Pero hay obstáculos Muy claros Que se están poniendo A nuestra capacidad De diálogo Y de participación En lo que tiene que ver Con la formación En educación Muchas gracias Genesis Por habernos acompañado Y mucha fuerza También La comunidad educativa Tiene la ventaja De ser muy solidaria En general Que nada De lo que pueda suceder Ni los estudiantes Del IPA Ni el Magisterio Va a quedar Solo confinado Ahí Pero es horrible Vivir como estudiante El miedo Así Como lo estás planteando Gracias Luis Garibaldi Por habernos acompañado También gracias Rosana Cortázar Por haber venido Gracias a todos Y a todas Los que nos están Acompañando En este programa Vamos a un corte Enseguida Hablemos con el café Con Víctor Hugo Popillo Avelando En Macro Le abrimos las puertas Compras Menos pagás El periodismo Es libre O es una farsa Así lo decía Rodolfo Wolf Apoyá el periodismo libre Apoyá Cares y caretos Enseguida El periodismo libre Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Estamos en este bloque tradicional del programa El Café con querido amigo Víctor Hugo, Popi Adelando. ¿Qué tal, Leandro? Bien, Leandro. ¿Vos? Bien, un poco preocupado por el clima que se viene generando a partir del referéndum. Porque me parecía que había como dos opciones que con ese resultado, bueno, claramente el resultado le habían conservado los artículos, pero había sido muy parejo y ahí se abrieron como opciones. Cabildo Abierto había planteado que había que buscar diálogo, acuerdos para tener una estrategia país, pero el gobierno, el presidente y sus más allegados parece que van como por todo, están en la topadora. Sí, pero además yo creo que hay dos cosas que hay que ver. Hay dos formas de reaccionar frente a un resultado que es casi un empate. Es, o me afirmo, porque también casi un empate fue el balotaje. ¿Qué hizo? Metió la LUC. Metió sus líneas en la LUC y en el presupuesto. Sí, pero tenía una buena mayoría parlamentaria construida en coalición. La sigue teniendo, sí. Sí, pero me refiero a que en el balotaje era solo su nombre el que estaba en disputa, él, Darío Martínez. Ya el parlamento estaba configurado. Claro, pero en cuanto a apoyo, a votos, fue muy parecido. Y ahí se generan dos reacciones. Una, o abrís el juego y te das cuenta que no se puede gobernar una mitad de la otra a la otra, o haces más fuerte y decís, bueno, yo gané, ahora voy a gobernar y hacer lo que tengo que hacer. Que dijo así, etapa superada y vamos a lo que tenemos que hacer. Fue lo que dijo la calle, la conferencia de prensa, de la noche del 27. Y se empezó como a radicalizar un gobierno que ya es de por sí bastante radical, ¿no? Sí, además hay una ofensiva sobre la justicia, que no es solo de gobierno. Yo me hago una pregunta. Nosotros siempre hablamos del lawfare, de judicializar la política. Y ahora me parece que puede ser un intento de politizar la justicia. Porque, yo pensaba en Cabildo, que está diciendo que están inocentes presos por juramento de violación de derechos humanos. ¿Qué puedo decir? Que eso es prevaricato, ¿no? Prevaricato. Prevaricato. Porque pienso distinto que el juez. O puedo hacer lo que hizo Heber cuando fue a Durán, ¿no? Presionar a la justicia. Entonces, ahí... Con cierto efecto, porque Heber fue a Durán cuando aquellos dos policías que estaban siendo investigados por la muerte de Santiago Corro. Y a los pocos días, la jueza de la causa, contra la opinión de la fiscal, resolvió sobrecerlos, ¿no? Y la fiscal dice que tenía una cantidad enorme de pruebas. Apeló la fiscal. Apeló. Viste que casi de inmediato al referéndum, donde una de las partes más polémicas del referéndum eran los artículos de seguridad pública. Pero parecía que fue insuficiente, porque casi de inmediato el ministro Heber dice, bueno, y hay que habilitar los allanamientos nocturnos. ¿Y Cami ya presentó el proyecto a Cámara? No recuerdo. Y ahora no sé qué va a pasar con eso, porque dice que el presidente dice que no es momento de batir esto. Pero más, yo lo que leí es que tienen que ir a una reforma constitucional. Así seguían en el... Período que viene. En el 94. Si ganaran. Si ganaran. Pero capaz que se están construyendo una excusa. Escuché por ahí, no me acuerdo quién fue, si fue el senador Charles Carrera. Dice, ah, como esto que aprobaron en la LUC, que ya es darle una cantidad de... Bueno, ambientar la posibilidad de abusos policiales, la inflación punitiva, todo eso hiper represivo y punitivista que aprobaron en la LUC, no les va a dar resultado, dice. Entonces se construyen ahora, con esto de los allanamientos, una nueva excusa para decir, bueno, lo que pasa es que nos faltaron tener los allanamientos, ¿no? Es claro, pero... Pero además hay una lógica... Pero no termina nunca, ¿no? No, pero además, en el mundo se está discutiendo si la lógica represiva y punitiva resuelve el problema de la delincuencia. Fíjate que en países que le han declarado la guerra metiendo a los ejércitos en la calle, contra el narcotráfico, por ejemplo, México, Brasil. Conozco yo, acá de América. ¿Ha resuelto algo? No. No, y el tema de los allanamientos nocturnos, en los lugares donde se aplica, ha generado problemas. Además, al otro día había un hilo del doctor Juan Cereta, de la Unidad de Litigios Estratégicos, en Twitter, donde él mostraba un caso, creo que en Estados Unidos, un estado, pero brutal, al punto de que en el estado ese se estaban por eliminar la... Estaban mientras... Sí, porque le entraban a la casa a una muchacha de noche por cuestión de narcotráfico. Pero necesita orden de juez igual, ¿no? Y si... Después le habían hecho, puede pasar que no. Pero lo que pasa es que en la oscuridad, en esa situación donde se generan situaciones que son hasta peligrosas, hasta desde el punto de vista del policía, puede llegar a ser peligroso, porque puede actuar en ese contexto tan oscuro, nocturno. Algo dijo el sindicato de policía, de acá, de antes, sobre el tema ese, que no estaba muy convencido, me parece. Pero Heber tiene un apetito sobre... Lo represivo es muy grande. Es bastante curioso que después de aprobar toda una reforma como la que se aprobó en la LUC, de seguridad pública tan represiva, salgas a los dos días a decir, hay que hacer el allanamiento nocturno. Que eso no estaba... Y que además, ¿te acordás que eso viene a ser todas las cosas que estaban en aquella reforma de vivir sin miedo? Que había perdido. Que había perdido en las urnas, ¿no? Pero me parece que hay una cosa de símbolo, ¿no? Me parece que hay una tendencia represiva que no va solo a la delincuencia. Ojo. Es el caso de los estudiantes de Magisterio. Sí, estuvimos hablando hace un ratito en la ronda. Cuando pedían las cédulas, la gente estaba recogiendo firmas, o estaba haciendo publicidad por el sí. Me parece que hay una lógica en ese sentido que hay que ver. Que también está enlazado lo que vos decías antes, ¿qué hacemos? ¿Dialogamos o seguimos con nuestra línea, con nuestro programa? Y seguimos con nuestro programa. Y eso va a costar. Pero no es solo en ese plano, por ejemplo. En el caso del, no sé si tenemos acá, el ministro Javier García. ¿Sí? Ministro de Defensa. También, pocos días después del referéndum, dice, vamos a habilitar las visitas a la ex cárcel del pueblo porque la historia no puede ser contada recortada. Entonces, equipara. ¿Sí? Lo que fue la cárcel del pueblo del Movimiento de la Liberación Nacional, ¿no? Lo que cayó en 1972, igual que fue derrotado la guerrilla en el año 72, lo equipara con los sitios de la memoria que están concentrados en donde se produjo terrorismo de Estado. Y muerte. Y muerte, sobre todo a partir de 1973. O sea, a partir de junio de 1973 cuando se da el golpe de Estado. Y le da como una causalidad cuando uno... Bueno, pero esa es la construcción que han dicho siempre, de los demonios. Sí, pero es ahora que toman esta decisión de habilitarla. Bueno, pero van a esa lógica, ¿no? Sí. Para mí van a la lógica de tratar de seguir avanzando como ideológicamente, ¿no? Es decir, hubo exceso, y hubo exceso, como dice a veces, maní, excesos, ¿no? Y después está el proyecto, dice, de Cabildo también, ¿no? Que ya lo hablamos de jueces y fiscales. Ah, los magistrados están como... Ya salieron a responderle con fuerza, ¿no? Incluso acá, no sé si ves que en este hilo de William Rosa, que es el presidente de los fiscales, lo comentaba, empezó a comentarlo con colegas fiscales de otros países. Y todos le dicen, es un escándalo, el de Argentina, de Chile, de... Por eso yo te digo, si no hay un avance hacia la justicia, ¿no? Un avance de las políticas estas hacia la justicia. Y hay un avance hacia la justicia. Pero para llevarla al terreno político. ¿El proyecto de Cabildo? Pero no en función de quién manda, ¿no? Quién gobierna. Vamos a explicarle a la gente. Prevaricato, la figura del prevaricato es... Básicamente lo que está estableciendo es que si un juez, o en el caso de un fiscal, actúan contrario a derecho, o persiguen a un inocente, o... En fin. Así suena siempre muy lindo, ¿no? Pero ya los fiscales y los jueces tenían cierto contralor. Que juegan con prejuicio, digamos, y con malicio. Malicio. Podrían llegar a ser sancionados hasta con siete años de cárcel. Imagínate el juez o el fiscal cuando esté investigando algo que le da la sensación de... Pero además tenés otra cosa, Leandro. Fíjate vos que Mani habló de la gente juzgada mal, de los torturadores y asesinos, durante la dictadura. Entonces ahí, él puede pretender que hay prevaricato en esos casos, ¿no? O en lo que le estén investigando a él, cuando le piden el desafuero. A Manini le pidieron el desafuero. Sí. Un fiscal. El fiscal... No te acuerdas del caso... No te acuerdas. Le piden el desafuero, que finalmente el Parlamento no lo da, no lo otorga. Él había dicho que sí, pero después no. Y que podría ser Morosoli fue. En el caso fue Rodrigo Morosoli. Entonces, ¿él podría iniciar causa por prevaricato? Claro, podría serlo. Podría serlo porque él piensa y tendrá que presentar pruebas, por supuesto, pero sería un caso concreto, ¿no? Ese y de los viejitos que están en Domingo Arena. Es una... Ambienta la posibilidad de persecución. Y de buscar que los jueces actúen... Miedo. Con miedo. O teniendo eso en cuenta. ¿Verdad? Teniendo en cuenta que el poder político tiene ahí un... Por eso digo yo, estamos en la inversa. La lógica es inversa. A mí no me gusta nada el clima que se está formando. Viste lo que pasó en Canelones, ¿no? Con el caso del Edil. Juan López, que le dio el voto que faltaba al intendente Orsi. Para el fidel comiso. Para el fidel comiso. Y además lo hizo... Él lo dice, ¿no? Lo hizo porque él negoció con Orsi. Yo tengo dos cosas que voy a decir. Carmelo Vidalín dijo que él hacía lo mismo. Y respaldó a Orsi. Y Garroza parece que también. Y este... El que salió, Sebastián da Silva, dice que va a poner dos abogados y un ingeniero a seguir a ver qué obras se hacen con él. Las declaraciones de Sebastián da Silva son... Pero son espantosas. Son hasta amenazantes. Lo descalifica. Dice que es un pobre tipo. Que lo compraron. El hombre, al punto que a partir de esas declaraciones y de llamadas y amenazas que recibió en redes sociales, Juan López declaró a la televisión que tenía miedo de aparecer flotando en el arroyo de las piedras. En una cañada, no sé. Sí, sí. Miedo de aparecer flotando, Popi. Estás escuchándome lo que dijo el Edil. Está linda la interna esa del Partido Nacional, ¿eh? Pero además tiene otro episodio de la interna del Partido Nacional. Lo que pasa es que tiene que ver con el herrerismo pisando fuerte o pisando a los demás. La bancada de diputados tiene dos coordinadores ahora. Uno de aire fresco, del herrerismo. Y otro de Viviano, lo que sería la gente de por la patria. Ocho diputados armaron su bancada propia. Su bancada propia. A mí me impresionó que un Edil diga eso. Porque no es, me están presionando, me tratan mal, me van a echar del partido. No, no. Tengo miedo de aparecer flotando en el arroyo de las piedras. Porque convengamos que eso en el Frente Amplio, Darío Pérez no tiene ningún miedo. Tendrá miedo de que alguien por la calle le diga, le grite a Ale. Pero no va a aparecer flotando, ¿no? Tampoco Gonzalo Mujica. No, es otro nivel esto. Me parece que está en esa lógica que te decía. Acá tenemos que llevar adelante nuestras cosas pese lo que pese. Nuestro programa, nuestro plan, nuestro modelo. Y es peligroso, sí. Pero me parece que los llamados al diálogo... Esto es como el amor, se necesitan dos, ¿no? Y si uno no quiere, no hay. Y el presidente por ahora no quiere. No, y tiene a todos esos, vamos a decir, los guldogues, los rottweilers, sus rottweilers, están ladrando feo. Fíjate vos. Graciela Bianchi. Bueno, Graciela Bianchi es insoportable. Por ejemplo, yo no hay tuit que ponga que ella no me responda a alguna cosa agresiva. Pero se lo hace a todo el mundo y a toda hora, porque como Graciela Bianchi, evidentemente no duerme. Es una persona como frenética, ¿no? Entonces ruitea. La verdad, hay, hay, sí. Mirá lo que le dice, esta respuesta es a Juan Sereta. Un simple abogado, sí. Usted es un simple abogado. Acá esto, los legisladores somos nosotros, le dice. Vamos a resolver lo que... Sobre el tema del prevaricato. Está feroz. ¿Y ella qué? ¿Ella no es una simple abogada? Esa, no, ella es senadora. La más votada, según ella. La verdad que en una entrevista que le hicieron en la Argentina fue que dijo que tenía 500.000 votos. Sí, Pablo Dugan. La destrozó Pablo Dugan, además, porque además Pablo Dugan tiene el libro. Él hizo una investigación excelente sobre el caso Nisman. Era por el caso Nisman, porque ella decía que tenía datos de quién había matado a Nisman. Ay, por favor, qué vergüenza que pasó en esa entrevista. ¿Ahí dijo que tenía 500.000 votos propios? Sí. ¿Qué dijo él? 500.000 votos. No es una simple abogada, ella. Es una mujer con 500.000 votos propios. ¿No? Por favor. Qué loco. Pero hay cosas que le están diciendo mal al gobierno, ¿sabes? Que lo debe tener muy preocupado también. La inflación 9,4 casi, 9,38. Anualizado. Sí. Las medidas que han tomado, y además el ministro de Trabajo reconoció que no se va a lograr la recuperación en este año. Y no se va a lograr. Ni en este, ni en el que viene. Lo único que viene bien por ahora es el Zunca, que logró un aumento del 9,9%. Que siempre logró en las negociaciones, el año anterior también, porque el Zunca te detuvo siempre en la capacidad de negociación, pero no es la que tiene todo el mundo. No, para nada. Ahora, ¿vos tenías alguna duda de que no iba a haber recuperación? Mucho antes de este fenómeno de inflación mundial. No, y si vos... Primero, yo creo que se están valiendo de la... Ah, es cierto que hay inflación mundial, porque Estados Unidos en medio de la crisis emitió, 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 emitió. Bajó las tasas de interés, ¿no? Ahora el gobierno, viste, el Banco Central Uruguayo subió las tasas de interés. Entonces, la idea que tiene siempre es sacar plata del mercado, y plata que van los trabajadores, y encarecer el crédito, es decir, encarecer el dinero. Ahora, eso es cuando hay inflación. Ahora, cuando... Porque se supone que son más los trabajadores que los empleadores, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso que se tome una medida contractiva contra los trabajadores, y no se tome ninguna medida contra los que se han enriquecido, o se están enriqueciendo, ¿no? Porque, en definitiva, eso de aumentar el impuesto que hace, la tasa que hace el Banco Central, va contra la gente que va a pedir préstamo. No, y va contra la economía real, porque si vos aumentás la rentabilidad, o sea, de aumentar la tasa de interés, el que tiene dinero en pesos realmente importante, y eso me paga un interés cada vez más grande, voy y pongo la plata ahí, en lugar de invertirla en algún tipo de actividad que pudiese ser el modo de la economía. Esto acá es así. Viste que los bancos se compran entre ellos a determinada hora. Entonces, lo que encarecen es esos préstamos que hay. Pero, en definitiva, eso lleva después a que se encarezca el crédito del consumo, o el crédito a cualquier otra cosa. Porque, yo qué sé, antes era así, no sé cómo es ahora, cómo se fondean las administradoras de crédito, o sea, pronto, yo qué sé, ahora tienen bancos, etc. Pero se fondean pidiendo préstamos. Andan a financiar pidiendo préstamos. Piden préstamos a la República, una tasa menor a la que ellos cobran. Entonces, lo que hace es encarecer, bajar la circulación del dinero. Ahora, como forma de parar la inflación y la alza de precios, pero, como yo te decía la pasada, no se toman esa medida para bajar la alza de precios en la formación de los precios. No, por eso, Popi, yo no soy economista, vos sabés mucho más que yo de esto, pero si vos retirás dinero del mercado, con esa teoría de que la inflación sería solo un fenómeno monetario, entonces, retiro peso del mercado. Lo que quiero es contraer la demanda para bajar los precios por contraer la demanda. En un país donde ya la gente está consumiendo menos, ¿no? O sea, que básicamente eso se dirige contra los trabajadores que van a tener menos dinero, menor capacidad de consumo, y con esa bajada de la demanda pretenden bajar la inflación. Pero la gente, ¿cómo va a vivir? A costa de los de siempre. La gente que cada vez va a poder consumir todavía menos, ¿no? Es una respuesta muy neoliberal, por cierto, a este fenómeno. Además, probablemente insuficiente, porque no están viendo todo el fenómeno de formación de los precios, ¿no? No, pero además han buscado el pretexto de la guerra para algunas cosas que no tienen nada que ver con la guerra. La carne, el precio de la carne no tiene nada que ver con la guerra. Pero vos no le estás vendiendo, como vendías el corneíf en la Segunda Guerra Mundial, no que le vendías a las tropas americanas y las aliadas el corneíf. No estás vendiendo carne a los rusos para que vayan a pelear, ni a los ucranianos para defenderse. Pero es el precio de los comoites que subió antes que la guerra. Y lo que sí es cierto es que el petróleo sí. Pero lo que puede ser mantener las tasas de ganancias. Lo hablamos la vez pasada. Es mantener las tasas de ganancias del productor que exporta. Es eso. Popi, te voy a hacer una pregunta, porque ya tenemos que cerrar el bloque de este cafecito. ¿Te preocupa el clima que se está generando? Sí, además... Está tenso, ¿no? Se está poniendo un poquito tenso. Y algunas evocaciones que se hicieron en algún discurso, por ejemplo en el acto final del No, que ahí Ríos, creo que fue el discurso, habló de quién ha hecho la patria, construido de la patria, digamos, a Paricio, Wilson, Valle de Ordoña, Herrera y Pacheco Areco. Pero Pacheco Areco como un ejemplo. Entonces, yo no digo que vayamos al Pachecatra, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que va apareciendo una lógica que la medida que se afecte el programa de gobierno va a dar respuesta represiva. Ya la tiene. Yo tengo el mismo temor. Y además la medida de los partidos de la coalición, las cosas que hacen. Bueno, Javier Lobierto ya sabemos, el realismo ya sabemos, pero el Partido Colorado está en esto, en el intento de la vuelta de Bordaberri. O sea, más derecha a la derecha, todo... Porque ellos hacen las lecturas que perdieron con Javier los votos de la derecha. Y si la disputa va a ser entre esa derecha, entre la derecha y la ultraderecha, olvidate que algún palito va a correr, ¿no? Porque está en su naturaleza. Gracias, Popi. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa. Segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1-444 o en casmo.com.uy. Casmo. Estamos para cuidarte. Firma Digital Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitab, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. ¡Suscríbete al canal! El próximo viernes y el próximo domingo no vamos a tener emisión del programa de Legítima Defensa. Ni Legítima Defensa de los viernes ni Legítima Defensa segunda dosis. ¿Por qué? Porque esos días de Semana de Turismo los vamos a tomar de vacaciones. Lo hacemos todos los años, no es una novedad. Pero el siguiente viernes, el viernes 22 de abril, que vuelve Legítima Defensa, el domingo 24, ya nos vas a poder ver, no solo por las habituales plataformas por las que nos ves, por YouTube, por Caras y Caretas TV, en la página de Caras y Caretas o en Facebook. Vamos a comenzar a emitir nuestros programas en Cardinal TV. En los canales cables de Cardinal TV, en los cables del interior del país que están asociados a la Cámara Uruguaya de Televisión Paragonados. Hay como 120 cables que integran la CUTA, donde está presente Cardinal TV, este canal donde vamos a comenzar a emitir a la misma hora, los viernes a las 20 horas y los domingos a las 20 horas, que se puede ver en localidades de todo el país, de todos los departamentos, no solo en las capitales departamentales, también en cables que pertenecen a poblaciones más pequeñas. Y eso nos va a permitir llegar a un público potencial de cientos de miles de personas, que hoy no tenían, por supuesto, la posibilidad de vernos por televisión, y bueno, muchas de esas personas ni siquiera están en zonas donde la velocidad de conexión a Internet les permita ver un programa por YouTube o por Facebook en condiciones más o menos adecuadas. Así que para nosotros representa una gran alegría dar este paso a la televisión convencional, a la televisión por cable, sin por ello dejar de emitir como vamos a seguir emitiendo por los mecanismos habituales, por YouTube, por Facebook y por Cardinal Cicaretas TV. Pero vamos a tener una llegada mucho mayor en todo el territorio nacional, en particular en el interior del país y no solo, ya les digo, en las capitales departamentales, sino también en las localidades de los diferentes departamentos. Es una alegría. Esperemos que la gente que vive en esas localidades nos acompañe, nos escriba también sus mensajes, nos dé sus ideas, y esperamos poder también brindarle información semana a semana y análisis con una mirada, como ustedes saben, bien distinta de la mirada dominante en la televisión convencional. Una mirada que se aparta de ese discurso, de esa línea editorial dominante y que, como siempre les digo, se ha propuesto contribuir a romper el blindaje mediático que indiscutiblemente opera en nuestro país. Esto que vamos a hacer, empezar a transmitir hacia los canales de cable del interior del país, es bien importante, sobre todo en los tiempos que vienen. Porque como estábamos analizando con Poppy, hace un ratito en el Café con Poppy, el clima después del referéndum que terminó conservando los 135 artículos impugnados de la Ley de Urgente de Consideración, pero que lo hizo por una mayoría muy exigua, por una distancia muy pequeña, lejos, el clima les decía, lejos de avancear hacia la amplitud, el diálogo, la búsqueda de mayores acuerdos, de mayores consensos, curiosamente, la decisión del Presidente de la República y sus acólitos es refugiarse cada vez más en sus fanáticos, apostar a una radicalización de un gobierno ya de por sí muy radical, a una derechización, apostar a un avanzar como si esa mitad del país que no los votó no existiera, ignorándola completamente, ignorándola para tomar las decisiones, no ignorando su capacidad de movilización y su importante llegada a buena parte de la población. No, no, avanzan con decisiones sin consultarlas, pero saben que esas personas existen, que esa mitad del país existe, y para esas personas lo que piensan es en denuesto, en persecución, en un discurso cargado de odio, tratan a los opositores como enemigos y todo el tiempo aumentan la apuesta de dejar a ese enemigo, digamos, en condiciones de ser reprimidos si es necesario. Y no estoy usando esta palabra de manera liviana, estoy siendo directo y literal. Cuando uno ubica en ese adversario político, que es la mitad del país, y dentro de ese adversario político, en toda esa parte organizada, que puede ser el movimiento sindical, el movimiento social, las organizaciones políticas que conforman la oposición, a un grupo al que se lo acusa prácticamente todo el tiempo de ser delincuente, de que poner el palo en la rueda, de ser pobres tipos, de ser prácticamente tránsfugas, se los acusa de cualquier cosa, todo el tiempo, es porque se prepara el terreno para legitimar acciones peores. Acciones que, en el caso de que se incremente las tensiones sociales o la conflictividad social, como cabría esperar en un país donde se deterioran los indicadores económicos, donde cae el salario real, donde se deterioran las condiciones de vida y donde no hay ninguna expectativa de recuperación, ni siquiera este año, como ya han confesado, y bueno, cuando uno ubica a los adversarios en ese punto, se los hace destinatarios de un discurso de odio porque está preparándose para, si hubiese conflictividad, poder pegarles, poder reprimirlos. A mí no me cabe ninguna duda, por eso lo digo, por eso lo alerto y me hago cargo de lo que estoy diciendo. El clima lo están poniendo espeso, quieren llevar adelante un programa muy conservador, muy neoliberal, sin registrar que la mitad del país no los acompaña y a esa mitad del país la están calificando con calificativos cada vez más gruesos. Y yo, ante eso, tengo que decir que sospecho, sospecho mucho de que si las tensiones sociales aumentan, si la conflictividad aumenta, tengan preparados cosas peores. Soy Leandro Grille y así culmina Legítima Defensa Segunda Dosis.